Si tu computadora al encender te da el error Invalid Configuration Information, quédate que en dos minutos te cuento cómo resolverlo. El primer síntoma de este error es que al momento de encender nuestro equipo, nuestra notebook, aparece este cartelito que nos arroja el error de configuración inválida Time of Date Not Set. Esto quiere decir que no está configurado correctamente la fecha y hora. Vamos a ingresar con la opción BIOS Setup, la máquina va a reiniciar y vamos a entrar en la configuración del equipo y esto nos va a permitir configurar diversos parámetros, en este caso puntualmente necesitamos el parámetro de la fecha y hora. Vamos a elegir la opción que se ve en pantalla, vamos a usar esta opción DATE TIME y vamos a configurarlo con la fecha y hora del día que corresponda. Una vez que hacemos esto, le vamos a dar al botón de EXIT y la máquina va a volver a reiniciarse. Mientras esto ocurre les voy a contar lo siguiente. Este es un error muy común y he visto en otros vídeos que primero antes de hacer esto recomiendan verificar la hora del sistema en Windows, pero si este error sucede quiere decir que no pueden entrar a Windows, así que descartado. Y si esto vuelve a suceder con frecuencia, quiere decir que hay algo que no anda bien y ese algo se llama pila. Es una pila como una pila de reloj que la máquina tiene adentro y que hay que cambiarla para que guarde estas configuraciones pequeñas. Si quieren saber cómo cambiar esa pila se tienen que suscribir porque será uno de los próximos vídeos que voy a subir en el canal. Si les gustó compartanlo, me gustenlo y todas esas cosas que ya saben. Besos. Chao.